Realmente me considero muy fan de la serie Nova por parte de Huawei, ya que combina diferentes elementos que lo vuelven una opción en la gama media muy potente. Y es por eso que el día de hoy tenemos el Huawei Nova 10 Pro, este bonito teléfono que viene a competir muy fuerte y luego les cuento lo más importante. Y bien, si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño, como pueden ver realmente tenemos una línea muy bonita con unos acabados en mate y estos acentos dorados que le dan una apariencia totalmente diferente y sobre todo muy elegante. De verdad Huawei ha cuidado todos los detalles en este teléfono y lo que más resalta por supuesto es este módulo de cámaras enorme con este aro dorado que en serio se ve increíble, me encantó muchísimo esta propuesta de diseño. Y bueno, contaremos con unas dimensiones de 164.24 x 74.45 x 7.88 mm y un peso de 191 gramos, como podemos ver es muy liviano, muy práctico y por este apartado no tuve ningún problema. Por la pantalla encontraremos un panel de 6.78 pulgadas con tecnología OLED, con una tasa de actualización adaptativa de 120 Hz. La pantalla en general me parece bastante buena, tiene excelentes colores, buenos ángulos de visión y por este apartado creo que cumple muy bien, vas a disfrutar todo el aspecto de multimedia y gaming en esta gran pantalla. Y ya que estamos hablando de este apartado, encontraremos justamente la huella dactilar dentro de la pantalla, es muy rápido y preciso y no tuve ningún problema. Y bien, dejando a un lado el diseño, pasemos ahora con el corazón del equipo, la parte interna, donde encontraremos un procesador Qualcomm Snapdragon 778G 4G, con 8 GB de memoria RAM y 256 GB en el almacenamiento interno. Esto evidentemente para aplicaciones diarias, redes sociales y demás va a venir muy completo, no vas a tener ningún problema, el equipo se siente fluido sin duda alguna y en los juegos de verdad vas a tener una experiencia muy completa. De igual manera, obviamente no te esperes un super rendimiento de un teléfono de super gama alta, creo que para eso encontramos otros dispositivos, pero lo ayuda muchísimo la optimización que tiene el equipo y también su suite de juegos principalmente, que te permite mejorar el rendimiento y tener esta experiencia de gaming super completa. Así que sí, sin duda alguna, sí recomiendo este teléfono para juegos, obviamente estamos ante la versión Pro, por lo que el rendimiento se va a sentir mucho mejor y vas a tener esa potencia necesaria para cualquier título. Por el software, saben que entre esta parte polémica de Huawei, encontramos Harmony OS 2.0, evidentemente sin servicios de Google, pero vas a poder descargar todas tus aplicaciones cotidianas a través de App Gallery o directamente del navegador de Petal Search. Y en verdad cada vez viene más completa la App Gallery con todas estas aplicaciones que día a día utilizamos, redes sociales y demás. De hecho hace no mucho nos pasaron un dato que es la tercer tienda a nivel mundial más utilizada, así que en verdad Huawei está haciendo todo el esfuerzo necesario para que no tengas ningún problema al utilizar tu teléfono. Por la batería, mucha atención por aquí, ya que es un gran apartado, vamos a encontrar 4500 mAh con carga rápida de 100W. El equipo de verdad carga muy rápido, prácticamente en unos 30 minutos aproximadamente vas a tener cargado tu teléfono del 0 al 100%, cosa que de verdad te está muy bien. La batería es más que aceptable, prácticamente un día y un poco más te va a dar este teléfono, obvio tampoco no es nada destacable dentro de su segmento, pero creo que cumple muy bien con la optimización del equipo. Es momento de hablar de mi apartado favorito, las cámaras, donde vamos a encontrar una configuración de tres lentes en la parte de atrás. Cámara principal de 50 megapíxeles con una apertura de 1.8, segundo lente gran angular de 8 megapíxeles con una apertura 2.2 y tercer lente para el modo profundidad de 2 megapíxeles con una apertura 2.4. Como pueden escuchar tenemos una gran configuración, sin embargo por la cámara frontal que era encantado, sorprendido sobre todo, tenemos dos lentes. El primer es el gran angular de 60 megapíxeles que es una locura, muestra muy buenos resultados, tiene muy buena nitidez y en verdad me encantó. El segundo lente será para el modo profundidad de 8 megapíxeles. Y bueno amigos, esta es la calidad con la cámara frontal, este también es el audio, estoy como a un metro de distancia y realmente la calidad como pueden ver es bastante buena. Me encantan los colores, al final tenemos un lente de 60 megapíxeles y otro de 8 megapíxeles para el modo profundidad. Y como pueden ver puedo hacer aquí el uso del gran angular, también puedo irle subiendo zoom gradualmente, pero en general realmente la calidad me parece súper aceptable y digna de redes sociales, para subir a YouTube, realmente para crear contenido me parece increíble esta cámara. Y bueno, ahora esta es la cámara principal, este es el video, como pueden ver la estabilización también es bastante buena. Y hemos hecho diferentes pruebas con este lente y realmente me ha gustado mucho para creación de contenido y ahorita que estamos subiendo videos de carros nos ha funcionado perfectamente esta cámara. De igual forma por aquí podemos utilizar el gran angular que realmente creo que si baja un poco la calidad a diferencia del lente principal, pero bueno, podemos ir haciendo aquí zoom gradualmente. La estabilización me parece bastante buena, en verdad creo que estabiliza muy muy bien. Y como pueden ver aquí también la calidad de audio es bastante bastante buena. Lo importante de este tipo de pruebas es que chequen prácticamente todo, tanto la calidad, la estabilización, la corrección de color, balance de blancos, entre otros valores. Creo que justo este lado de la ciudad se presta muchísimo por todas estas líneas que encontramos, diferentes colores. Tenemos estas calaveras en morado que también están muy muy bonitas. Y como pueden ver tenemos muchos muchos colores en todos lados. En general tendrás un buen conjunto de diferentes cámaras para realizar buen contenido. Van a tener buen color, buena exposición, buen contraste, diferentes valores que te permitirán subir contenido sin ningún problema a redes sociales. Eso si el gran angular queda de ver. Siento que pierde mucha calidad, muestra mucho grano y en general no me gustó para nada ese lente. Sin embargo su lente principal me parece correcto, muy muy bueno. De verdad destaca dentro de lo que podemos encontrar en este segmento. Estará muy bien estabilizado en video ya que vas a poder grabar hasta en 4K a 30 FPS. Y de verdad te ha ocupado muchísimo el video para todo mi contenido. Así que pues nada, como pueden ver los resultados son muy buenos. Y déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. Y bien finalmente pasemos con el precio y las conclusiones. Que es de nada más y nada menos que de $15,999 pesos mexicanos. Pero que como saben Huawei te arma diferentes paquetes para que te lleves ya sea un reloj o algunos audífonos. Así que te recomiendo que cheques directamente en la página oficial de Huawei. Como pueden ver el equipo no es el más accesible de su segmento. Pero creo que por todas las características que tiene, en general su pantalla, cámaras, diseño, procesador, rendimiento. Cumple muy bien con lo que puedes llegar a necesitar o por el precio que maneja. Huawei hace un excelente trabajo justamente con esta serie Nova. Mete características de gama alta en un teléfono de gama media. En serio, lo hace muy muy bien. Pero bueno, lo más importante es saber tu opinión. ¿Lo comprarías? No, todo, todo. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Bye.